Se te ve la tanga, Laura Esto si es sabor, Julios Cumbia Tú bailas de minibanda, cosa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar Que te lleven de la mano y te invitan a un motel No lo haces por dinero, no lo haces por placer, Laura Siempre cuando bailas en ti se te ve la tanga Y de lo rápido que tú eres, tú te sacas tu tanga Tu tanga Y como lo baila mi carnal Eric Fantasma 91 Échale, échale, échale sabor Julios Cumbia Tú bailas de minibanda, cosa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar Que te lleven de la mano y te invitan a un motel Tú lo haces por dinero, tú lo haces por placer, Laura Siempre cuando bailas en ti se te ve la tanga Y de lo rápido que tú eres, tú te sacas tu tanga Tú bailas Tú bailas Música 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 Música